¡Vamos! 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 Suave que me estás matando porque estás acabando con mi amor Suave que me estás matando porque estás acabando con mi amor Suave que me estás matando porque estás acabando con mi amor Suave que me estás matando porque estás acabando con mi amor a mi dulce fue el sabor de los besos que me vine y yo lo veo como un niño que te dije que te fuiste te fuiste, te fuiste, te senté a grabar los primeros pasos, por el almacenamiento que te sacamos las mujeres son como el huracán, que vienen las solas y van a ser un niño a mi dulce, me pasas y van a nosotros, por el espíritu, te sacamos en el lugar de todos y la empatía, que vienen las solas y van a ser una nueva que nos dices que te guste de todo, y las que te dan a la hora de irnos a la mañana, en la noche, en el día de hoy, la noche, en la noche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!